Hola que tal mis queridos amores televidentes, esto es God of War y pues ya vamos a comenzar esta nueva serie en el canal, vamos a ponerlo con obviamente Very Hot Mother, vamos a ponerlo en modo héroe normal, yo no soy mucho de Hakana Slash pero... Ahora no hay esperanza, y Kratos se levantó desde la montaña más alta en toda la Grecia, después de diez años de sufrimiento, diez años de suegros finales, finalmente llegaría a un fin, la muerte sería su escape de la maldición. Pero no siempre había sido de esta manera, Kratos había once sido un campeón de los deuses. ¡Oh, beast! ¡Te enviaré a la profundidad de Hades! Un cuadrado, supongo que este es el ataque leve... ¡Oye, cálmate, cálmate, puto, eh! Sí, y el... Y el... Y el triángulo viene siendo ataque normal, supongo que con la X saltaremos, no sé, no lo estoy infiriendo, a ver... Sí, sí, eso sí... ¡Están madreando! Con la B, agarramos enemigos... ¡Toma eso, perro! ¡Toma eso, perro! ¡Toma eso, perro! ¡Ah, se lo mató! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cielo, ¿qué está sucediendo? ¡Oh, madre de esos putos! Me gustaría ver cómo este puto juego se ve en alta definición, pero como estoy grabándolo, estoy viendo en Play 3. Creo que estoy gritando mucho porque no estoy escuchando mis propios pensamientos con... ¡Ay, cabrón, pinche creíto! ¿Y cómo chingados me cubro? ¿Qué pedo? ¡Toma, qué puto! ¡Toma eso, perro! ¡Toma! ¡Mira, esto me juro! ¡Ah, no! ¡Esto es para mejorar armas! ¡Ya no sé qué pedo! ¡R2! ¡Varias veces! ¡Mancho, pinche creíto musculoso! ¿Y cómo me cubro? ¡Es con L1! ¡Sí, con L1! ¡Con los otros que se sabe qué pedo! ¡Eh, press and hold R2 to open chest! Muy bien, dejamos el R2 sostenido. ¿Eso sí es vida o qué es? Supongo que sí. ¿Para dónde es, Kratos? Puedo destruir, ¿no? ¡Anda mames, qué pedo! ¡A huevo que puedo destruir todo! ¡Así bien vergas! ¡Así, pero sí bien vergas! ¡Toma! ¿Y por qué estoy en este barquito hundido, eh? ¡L1 para bloquear! ¡Sí, eso es lo que ya habíamos visto! ¡Toma eso, perro! ¡Ja! ¡Estúpido! ¡Toma eso, maldito castardo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Toma eso, maldito! ¡Tú eres la fucking esa madre! ¡Ay, cabrón! ¡Se metió! ¿Cómo te llamas tú? ¡Madre esa de Hércules! ¡La... ¡La cosa es que le decrecian cabezas! ¿O qué pedo? ¿Tú crees? ¡Ay, cabrón! ¡Estaba atacando doblemente! ¡Toma eso, maldito bastardo! ¡Toma eso! ¡Subrirás la ira del Kratos! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Se siente medio pegajoso mi patrón que es un chingo que no lo usaba! ¡Oh! ¡Ya! ¡Tate en paz, cabrón! ¿Va a tener que chingarme toda la vida? ¡Qué bueno que no! Porque... Presiona... Círculo para hacer un minijuego cuando aparezca... Bla, bla... Encima de la cabeza del güey este... ¡Oh, y toma! ¡Oh! ¡Tréngulo! ¡Yo, tréngulo otra vez! ¡Toma, perro! ¡Tréngulo! ¡Muele bastardo! ¡Yeah! ¿Y ahora qué pedo por acá? ¡Ay, cabrón! Presiona X para regresar rápido a esa madre ¿Y esto cómo... ¡No mames! No, esto es como en el stick normal ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tengo doble salto! Y yo como pendejo queriendo hacerlo con un solo salto ¡A ver ya bien vergas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Creditos! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien amigo! ¡Mira ahí está otra de esas madres! ¡La van a enfrentar conmigo, perro! ¿Qué, salgo por aquí o qué pedo? ¿Por dónde salgo? ¿Por allá? ¿O por acá? ¡Por acá, güey! ¡Cállate, pincho puto! Voy a desmadrar, cabrón Y te voy a decir ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te salvaré y luego te mataré porque así soy de cabrón! ¿Puedo abrir, no? ¡Tú! ¡El ghost de... No, bla, bla, bla! ¡No! ¡No, no puedo entrar con ese güey! ¡Vamos a abrir este cofre que está lleno de cosas rojas! ¡Use stick! ¡Ok! El derecho es para evadir Y eso hay que destruirlo ¡Toma eso! ¡Ay, creo que ese es un combo! ¡Bien, amigos! ¡Hemos descubierto algo más! ¡Dos! ¡Ay, ese puto! ¡Venga, venga! ¡Así, doble! ¡Y toma! ¡Y toma, señor! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien, amigos! Creo que le estamos agarrando la onda Lo que sí me molesta es que siento que se tardan chingos en morirse los monos, ¿no? Es lo único que yo siempre siento que se tardan chingos en morirse a estas madres ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No me van a manejar! ya, no. ¿Habrá que matar a ese güey o qué? Ven acá, maldito monstruo. Toma. Bueno, quién sabe, vamos a buscar por dónde es. Pero aquí hay una madre roja. No, ¿cómo creo que tengo que matar a los monstruos? Ven acá, maldito. ¿Y qué pedo ese güey cómo lo mata o qué? Está cerca, está cerca, está cerca. ¡Ay, soy un pendejo! Acá hay otro, ¿eh? Acabo de ver que aquí hay otro. ¡Ay, cabrón, no mames! ¿Qué se trata esto, perro? ¡Madres! ¿Con círculo? ¡Maldita porquería! ¿Cómo podéis desafiar a Kratos? ¡El go-o-ar! ¡El go-o-ar! ¡No mames, si me masticó! ¿Qué pedo? ¡Ah, no mames! ¡Qué la chitada! ¡Qué es Kratos! Todavía no estoy aprendiendo a jugar bien, amigos. Ténganme paciencia. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah, sí! ¡Oh, toma eso, perro! ¡Bum! ¡Hola! ¡Toma eso! ¡Toma eso, perro! ¡Uf! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate! ¡Ah, que la chitada! ¡No termino de poder cubrirme así chingón! ¡Otra vez! ¡Mira, nene! ¡Ya tenemos que ir hace rato que sí pude contigo! ¡Así que... ¡Toma! ¡Mi fuerza es descomunalmente para un ser humano! ¡Toma, maldito animal! ¡Sufre el poder de mis cadenas! ¡Bien, verga! ¡Ah, que la chingada este cabrón! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Toma, nene! ¡Toma! ¡Toma para que te eduques! ¡Toma para que te eduques, cabrón! ¡Ya casi va a morir! ¡Ya casi va a morir! ¡Ya casi va a morir! ¡Híjole, perra! ¡Ya, tate, no! ¡Bien, vámonos! ¿Y esta madre aún no se abre? ¡Ah, huevo, ya se abrió! ¡Vámonos, amigos! ¡Somos todos unos héroes de la guerra! ¡Maldita sea! ¡Ah, chingano! ¡Me está regresando por aquí! ¿O será que tengo que avanzar por donde este... ...terrible monstruo ha descendido? ¡No me dice que sí! ¡Muchos creitos! ¡Brinca sobre el agua, güey! ¡Para arriba! ¡No puedo brincar! ¡No puedo hacer nada! ¡Solamente subir! ¡Y sube un poquito lento! ¡Ah, yo creo que...! ¿Algo? ¡Presa no vamos a ver el simulator! ¡Ok! ¡Supuestamente! ¡Y hago esto! ¡Pero eso no es lanzar, güey! ¡Presa no es lanzar, güey! ¡Presa no es lanzar! ¡Toma, perro! ¡Hijo de la chingada! ¡Vas a ver, güey! ¡Cómo te va a ir, güey! ¡Ah, que le quiero! ¡Toma! ¡Me rey! ¡Oh! ¡Oh, no, man! ¡Furecito, güey! Lo que sí se me antoja... ...pero siento que está un poquito lo mejor el cabrón de conseguir. Ahorita es el Dante de Inverno. Siento que sí. No estaría mal jugarlo. Este porque la verdad sí sé que es uno... ¡No mames! ¡No me dé chance de brincar! Lo bueno entonces es que no se tarda pero nada en cargar. Eso estaba chido cuando jugaba si no había pedo porque pues en chinga volvía a cargar, ¿no? Pero pues ahora, no mames, si se tarda siempre un chingo. O sea, te mueves y son tres horas de carga. Digo, estamos hablando de este juego, creo que de Play 2. En una consola de... De esta es la Play 3, entonces pues tampoco podemos decir que no, pero... ¡Miquela! ¿Qué es la earning! Las visiones, estaban vías. Las fromillas vinieron donde concer份, me agradeceres que los bana a su PP a rescatar a nos de los Hydras. ¡Uso es tan br сдел tratículos! Y nos estamosattejando a ruh needed. ¡Oh! Ah, no manches, pobrecito Ah, miren, esa madre es para salvar el juego Bueno, básicamente lo que ese wey nos dijo Para el cronoma en inglés es que, no mames Qué mal pedo, nos están atacando Sálvanos, ay, 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 y en eso, madre, se muere Así más o menos, nada más eso dijo No dijo nada más Pues salvar la data sí se tarda un poquito Más de lo que hubiese esperado, ¿eh? Esa sí siento que sí está tardando más Eh, no te apagues la verdad Vamos a abrir esto Esto yo lo he visto en gameplay Ay, cabrón, más o menos cómo se hace Qué pedo Me parece que Hay que O sea, te das cuenta que esta madre La vamos a cargar Toma Y de esa manera Nos vamos a ir cubriendo De las putas flechas, ¿no? Si es un pedo así, ¿no? Si es un pedo así, ¿no? Sí, 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 a box Pero pues si me enlazamiento así Pues nunca me van a dar, ¿o sí? ¡Verga! Toma Toma No mames Creo que necesito una puta caja ¡Verga! ¡Sí, no mames! ¡Venita la puta caja! Con razón Con razón Realmente no pasó nada ¡Verga! Sí, porque realmente No es que me cubra Porque ¡No mames! ¿Qué es? Cerro aquí Su patín ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Estamos cerca, amigos Ahorita que termine de disparar Y ahí yo creo que ya está más Está más segura ¡No mames! ¡No lo vas a romper, güey! Y aquí sin pedos Y ahí El doble ¡Ándale! ¡Uf! ¿Qué tal? ¿Queriendo ser cabrones? ¿Andaban de cabroncitos, verdad? Toma eso, perro Toma Ah, con la B también puedo atacarlo A esa no me la sabía Toma, esa de perro ¡No! ¡Quiero lanzarlo! ¡Toma! ¡Boom! Vamos a abrir esa madre ¡No mames! ¡Musica épica! Espero que es para curarnos esa madre Y... Tenemos toda la vida Pero así, señores Yo muy gamer Pero en mi puta vida había jugado God of War Oh, parece que una chica anda por aquí Está... ¿Qué? Está cerrada Pero alguien se ve que se está... Ocultando y grita ¡Vaí de aquí! ¿Y dónde está la puta llave? Ok Creo que... No Toma, perro Toma, 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 toma 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 Ok, bien Ya vi cómo es esta madre Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡Quítese, puto! ¡Quítese! ¡Quítese! Arriba, vamos arriba Ándale Así ya Chinga eso, madre Pitos un pendejo ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Así no mames ¡Chinga, chinga, chinga! Ándale, puto ¡No mames, créditos! No, 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 no Yo creo que es para el otro lado, ¿no? Porque para allá, ¿a dónde vamos? Ah, no, mire, es acá ¡Yeah! Venga, soy todo un genio, amigos Soy todo un genio Mira, aquí el pedo es que hay doble Entonces vamos a meter esto Por lo que más o menos sé Creo que cuando tengo ese numerito Es que puedo mejorar armas ¿Tú qué tienes? Que no tienes así como que ningún colorcito Un ojo de gorgón A ver, vamos a ver qué hay por acá ¡Ay, la muchiquita! ¡Ay, qué es esa madre! A ver, vente, vámonos, vámonos ¡Qué es esa madre! Kratos, antes de llegar a Atenas Hay una tarea que tienes que cumplir Esta hermosa, esta Hydra Ha terrorizado mis ángeles por mucho tiempo Tus habilidades son admirables Pero necesitas ayuda Necesitas la poder de los dientes ¡Tú qué es esa arma, Kratos! ¡Tú qué es esa poder! ¡Una la poder de la defensa de tus enemigos! ¡Ah, no manches! El Poseidón me dio un poder ¿Cómo chingados, Kratos? ¡Vámonos en el nombre de Olympus! Ok, selecciona la furia de Poseidón Con la direccional L2 para activarlo O sea... ¿Cómo? Sí, ¿no? Pero... ¡Ah, ya vi cómo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma eso, maldito homosexual! ¡Toma! ¡No me retes! ¡Yo soy el Kratos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ahí te caes, te caes, te caes! ¡Muerte, muerte, 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 muerto, 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 muerto ¡Cabrono, eh! ¡Que bien cabrono! Y ahora, perdón, de Poseidón Uno para salvar, pero... Pero, no, no vamos a salvar Esta madre Que vida tenemos Bueno, agarra el de vida para ver si... Hay rojitas No, sí, son puras verdes El de vida, así se te ha empezado a lo mejor hay combinadas ¡Pero,évbre! ¡ ago! ¡Toma de huele, de de esa cifra! ¿Por qué destruyerán? ¡Det es recio el53Ohio! ¡No, no vamos! ¡Pero no ficar veux part sex! ¡Si no comenzamos, Dios! ¡Sos pres. ¡Sos pres. ¡Sinon! ¡Save me! ¡Ay, no manches, queridos! Ese wey quería que lo salvaran y nadie lo salvó. Van a morir, pero... ¡Ay, cabrón! ¡Ándale! ¡Ya me cubrí! ¡Ah! ¡Toma! Bueno, casi estamos en los 20 minutos, pero... Como es, primero que se... ¡Ay, wey! ¡Nos vamos a ir a media hora! ¡Toma eso, perro! ¡Toma eso! ¡No, cabrón! Bueno, me cambio con tu pato. ¿Qué quieres, ven, eh? ¡Toma eso! Bueno, ahora me voy con tu pato otra vez. ¡Méjate! ¡Ah! ¡No te enojes, wey! ¡No te enojes! ¡Esto no es personal! Solo estoy cumpliendo la chamba a mi patrón Poseidón. ¡Ay, wey! ¡Que no, wey! ¡Que no! ¡No me vas a hacer nada! ¡Ahora ya, viste! ¡Soy el champion de los gods! ¡A ver, tú, pues! ¿Quieres? ¡Te urge que te esté! ¡Ay, wey! ¡No más! ¡Tenga, tenga, 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 tenga! ¡Oh! Tu amigo otra vez me reclama. ¡Está bien, amigo! ¡No solamente porque tú y yo nos llevamos muy bien! ¡Oh! Bueno, wey con tu otro cuate que siempre me anda pidiendo mucha atención. ¡Toma, perro! ¡Ese wey me quiere pegar! ¡Ay, pendejo! Tu amigo me ayudó. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ese wey! ¡Ese wey va a morir! ¡Ese wey se va a morir, wey! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Qué pendejo! ¡Ya lo que voy! ¡No te vayas a quitar de ahí, eh, carlo! ¡No te vayas a quitar de ahí! ¡Y ahora qué pedo! ¡Uuuh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me sufrió la vida, wey! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Bueno, voy a atender a mi cuate porque ese wey seguramente ahorita se muere. ¡No mames! ¡Perro! Bueno, voy a atenderlo otra vez aquel. A ver, nene. Mira, hace rato que te mueres, pero te resististe y ahora sí ya tienes que morir. Ya te lo dije. No soy yo, es el patrón Poseidón. Me has estado chingando mucho. Que antes estaba chido porque pues eres buen pedo. No hacías broncas cuando estabas borracho. Pero últimamente eres muy mala copa en el mar. En el bar de Poseidón. Y hartaste, cabrón. Y hartaste, la neta. Ahora sí no te vayas a mover, Anguilita, ¿eh? ¡No te vayas a mover! Ahorita vas a valer. ¡Madre! ¡Tómala! ¡No mames, pobrecito, wey! Ya valió. No, ya valió. Ya mamó, ya mamó. ¿Qué le voy a mamar? ¡Ah, no mames, wey! Vine a atenderte porque somos cuates y ves como me te recibes. Pero vas a ver, ¿eh? Vas a ver ahorita cómo te va a ir, ¿eh? ¿Vas a ver ahorita igual que a tu hermanito? No, no, no. No sabes la que te espera. No sabes. No sabes. Esto es más que nada por matar a nuestro amigo el pescador. Y ahora sigues tú, ¿no? ¡A la grande le puse, cuca! ¡Ah! Ven acá, nene. Ahí llega el momento en que mueras. ¡Ah! ¡No! Me ha derribado. Pero no importa. Morirá tarde o temprano. ¿Qué se trata de esto? ¡Oh, maestro! ¡Pero en la nariz! ¡Oh! No funciona, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! A ver, cabrón. ¡Uf! Bien, 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 bien. Lo hice bien. ¡No! ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¡Qué puto momento! Te dije que era para allá. ¡Chill! ¡Chill! ¡No, cabrón! Te voy a descartar. Ya, tú te pasas. ¡Toma! 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 ¡Toma, nene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, güey! Ese güey mordió toda la... Mordió toda la plancha esta. ¡Toma, mira, no, 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 no ¡Cálmate! ¡Cálmate! Estás últimamente muy impertinente, amigo. Mira, ahí como que ahí lo va a hacer. Sí, más o menos ya vi cómo... ver qué pedo. ¡Ah! ¡Con una chingada! ¡Cállate! Ahora va a ser algo muy épico, ¿no? ¡Toma, nene! ¡Ah! ¡Uf! ¡Mis músculos! ¡Toma! ¡Qué! ¿Se zafó? ¡Puta madre! Voy a tener que aplicar la misma de hace rato, ¿eh? ¡Vá a hacer el descalado! ¡Bien! Ya, ya vimos que pedo, ya vimos que pedo. ¡La que sigue, la que sigue, ¿eh? ¡Uf! ¡No, no! ¡Al revés, güey! ¡Ah, no! Mira, de este lado. ¡Ah, no mames! ¡Se lanzó para acá! ¡Mierda, maestro perro! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Qué pedo con el puto postre, Kratos! ¡Ahora sí me dio miedo! ¡Pero no importa! ¡Esta madre va a morir! ¡Ten cuidado, Kratos! ¡Ten cuidado! ¡Apenas sí tenemos tiempo para terminar este capítulo! ¡Toma a ese perro en tu puta nariz! ¡No mames! ¡Esa pinche, esa herpiente gigante! ¡Está la perra! ¡Toma a ese perro, madre de nacido! ¡Aunque he de decir que los tipos de ataques para el tamaño del animal este que tiene! ¡Pues sí, como que está muy chiquito, ¿no? ¡A ver, Nene! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ha llegado el momento de tu derrota! ¡Toma! ¡Uy, qué pedo! ¡Pero se está regresando! ¿O acaso será que tenemos que estar esperando que suceda algo? Creo que Yenteli... No, o sea, lo estamos haciendo bien, no la cagamos, pero... Porque esa madre... Cada vez que le pego, como que se está astillando y... Tiñendo con su sangre. Tiñendo con su fucking blood. Aguas, que es dos. Aguas, que ese güey se pone todo perro. Entonces yo supongo que voy a un punto en el que se va a astillar por completo. ¡Ah, mi ojo! ¡No! Y en ese momento... Lo vamos a empalar. Como que recuerdo que era algo así. Y no porque le haya jugado, porque lo vi en gameplay. ¡Con una chingada, Kratos! ¡Mames! ¡No te pases de cabrón, Kratos! ¡Con una chingada, Kratos! No le puedo hacer nada con este. No, ¿verdad? Me acuerdo así, ¿no? ¡Sí, sí puedo, sí puedo! ¡A huevo! Sí puedo, pero solamente es cuando este güey lanza la mordida. ¡Ahí, Kratos! ¡No mames! ¡Kratos! ¡Estoy siendo muy pendejo, eh! ¡Estoy bien pendejo! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ya, Kratos! ¡Ponte chingón! ¡Ponte muy chingón! Así cuando te voy a atacar así. ¡Madres! ¡No, no mames! ¡Ya! No sé qué está sucediendo conmigo en estos últimos instantes. Me estoy poniendo nervioso porque sé que pronto morirás, ¿verdad? ¿Qué no lanza la mordida el cabrón, güey? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡De verdad, neta, me daba su puto aladido tope! ¡Ahora sí le di! ¡Ahora sí le di! ¡Bien! ¡Llevamos mejorando! ¡Llevamos mejorando, amigos! ¡Puta madre! ¡Hora ya la cago! Ya no me alcanza para, ya no me alcanza para, o bueno, tengo una duda, ¿podemos mejorar ya las madres estas? Uy, no, uy no, nada, pinche pendejado, nada, está todo pendejo, está todo pendejo, vamos Ya, castraste wey, ya me vamos media hora contigo, pinche estúpido Ya, con esta, ya, tú te vas Y mi, ya me va a morir, ya me va a morir Vas a morir, ¿verdad? No mames Es lo único que no me gustan los Kakan Slash, que es muy largo Bueno, yo siento que es largo andar peleando por estas madres Como que no importa mucho si eres muy habilidoso o no, igual te tardas un putero Igual te vas a tardar un putero Ya muere esta chingada madre A ver, ya, creo que ya, creo que ya, creo que ya, este wey ya vamos, ya vamos Ya vamos ese wey Ya vamos ese wey Mira, ya, 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 ya está en paz Ya no mames, ya no mames Te voy a desmadrar y vas a ver que bonito que va a ir Toma Toma, 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 contra esa madre, ya, ya, mátalo, mátalo, mátalo Bueno, ya, aparentemente hemos derrotado a esta gran bestia Hola, hola, ah, no mames, si tenía que dar Lo hice de mamada Pero aún es curioso, por favor, ya está aquí lo vamos a sacar Son sido los primeros minutos de God of War Eh, lo estoy grabando el día miércoles, mañana mismo se sube O sea, día jueves, el día que ustedes lo estarían viendo Pero vamos a salir más rápido porque tenemos que grabar algunos episodios Espero no tener que dejar de subir videos diariamente No sé si lo comenté, si no lo comenté en el siguiente episodio Porque me está reduciendo mucho el tiempo que tengo libre para hacer este hobby Porque esto es un hobby Entonces nos vemos en el próximo video Y denle like, comenten, campanen lo que ustedes quieran También les dejo abajo el punto de suscribirse Y las redes sociales para que se suscriban Y se vuelvan a dar más de veces que no han hecho Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Bye ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Chau